Estás buscando siempre Una verdad o una ilusión Bajas por todas partes Más no encuentras hoy La paz que está en mi corazón Reclamas sin poder hallar No ves si estás cansada De tanto buscar En la oscura noche Tu alma sufriendo está Por más que vos lo niegues Ella va a comenzar Entre paredes y orgullos ¿Dónde lo encuentras hoy? Reclamas a tu vida Sin poder salir Más solo en él está Todo lo que buscas Es verdad, es pacifidad Encontrarás verdad Tras la libertad Cada minuto que se termina Ah, ah, ah Ah, ah, ah Deficial 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 Dec Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No entiendes, que sucede aquí, si el cielo es para mí Porque me culpas, no busco cumplir y sabes que no es así La guarda pondrás y decidirás, agonía o libertad Yo solo no estoy, y escucho una voz que me guía donde ir Toda seducción, agonía y dolor, un real infierno se siente aquí Y estemos aquí, y estemos aquí, y estemos aquí, y estemos aquí Soy libre, y estemos aquí, y estemos aquí Libre, pero no estoy, soy libre 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.